Ahora sí, por fin es viernes y nos vamos a regresar. Un poco sole, miren, nos vamos a comer unos sopes, sopitos, con la mano al lado. Nosotros nos visitamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Monos. Bueno, mi gente. Ya estamos en camita. ¿Verdad, mi amor? ¿Estás feliz? Sí. Mami, ¿ya regresó? Sí. Sí. A ver, enseña tu mono. ¿Cómo? Mami, trajo un elefante rosita. ¿Cuánto? Tiene, también. Y la madre. Un elefante. Y, en 5, en 5, en 10. Y la madre. Ajá. Y, la madre. Esa mami. Sí. Adriel traje uno gris. Tienes. Y a ti, uno rosa. ¿Verdad? ¿Tienes muchas gracias? Ningú. Muchas gracias. Adiós. 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 Miren, ahora vamos a comer sopes, pero los de mi mamá, miren el tamaño Y fue con la misma carne molida Ah, sí, fue con la carne molida que hizo en un en vivo Pero estos sopes yo los hago diferentes, mira, lo aviento en el aceite y desde la masa ¿Es para tu blog? Sí, se los estoy agregando el día que llegué Ok Porque en ese blog enseño sopes Pero así Los sopitos Ok, de aquí lo aviento así Como miras directamente al aceite Ah Así Están quemados, pero no están quemados Están quemando, así Casiéndose pues Y se harán crujientes también Directamente al aceite Así Así Y esta es la carne molida Que queda cubosita Y también pueden hacer enchiladas Esta carne también El día de hoy pues me vine a la escuela A recoger a la Gabi Pero ya pasé por mi café Y yo sé que le molesta que me vaya al café sin ella Entonces la voy a sorprender con un café para ella Así, pero pues vamos por ahí ¿Por qué no salías? Pues la Mariela Estaba hablando con la maestra Que nice outfit ¿Por qué corrías así? ¿Está bien? ¿Tragué la Starbucks? Sí ¡Gracias! 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 ¡Delicioso! ¡Apúrale, Gabi! ¡Puise masa, bebé! ¡Guau! ¿Está rico? ¿Está rico? ¡Mientras que helado, mi amor! No se dejó cortar el pelo Se lo vamos a regalar después No, pero ya le tapaba el pelo Ya le tapaban los ojos ¿A mi Gabi? ¿Sigue haciéndolo? No, a la Gabi le fue muy bien Panda y Starbucks Imagínate En toda una semana ya me echan en cara Que no la saco a comer No, no saca Pura comida de casa Pura comida de casa ¿Sabes cuántas personas Les encantaría tener una mamá Que les cocine todos los días Y comer pura comida de casa? La mamá a veces trabaja Y por eso no les cocina Y el papá también Y nosotros que nos tienen ahí Para cocinarles Para atenderles No nos sacan Lo que sí ya me quedan Mucho chile relleno ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuál es tu año lo mejor? ¿Para el otro año? Ni con la morir Amores La comimos tres días Les voy a dar un consejo ¿Ok? Empárenlo Cuando Su familia les den laza Y les den laza Que no le hacen una comida Por ejemplo en mi caso Chile relleno Háganlo de unas tres veces Chile relleno Yo hice Creo que fueron 23 chiles Pero en una semana Les di toda una semana Chile relleno Con tortillas calientitas Pregúntele ahorita ¿Quieres chile relleno? Mi amor Tú Dani ¿No quieres chile relleno? No Ni carne molida Nos diste tres días Tres días carne molida Ahorita les di Oye Pero primero fue la pura carnita Luego fue con sopes A ver Pones una foto De cómo lucen los sopes Hasta se les van a entojar No pues Sí ¿A poco no? Ajá Y pues aquí estamos ahorita Con el panda Con panda Panda ¿Panda? ¿Talico bebe? No es una buena comida No 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 De dieta Para cambiar Ya sé Es una comida para cambiar Ah bueno Vamos a seguir comiendo De lo típico Porque después de aquí Vamos a ir por la Maggi Por la Maggi Y luego quieren ir al arroz Al arroz O a los frijoles O a los frijoles Ahora nos venimos a jugar Miren Dale, dale, dale Tienes que pasar rápido Wow Mary ¿Dónde andas? Crumbs Abracate Hace Eee Eee Brincaly Playa Palana Palana Con el telespectero More B Sempramos Ven Brinca, brinca, brinca. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Brinca, brinca.